Estaban mencionando COVID-19 y se nos fue otra gloria del fútbol argentino. A los 79 años falleció José Rafael Alfred. La verdad que es una pérdida tristísima. Integró el famoso equipo de Atlético Tucumán, que fue campeón de la República en 1959. También participó, es una gloria, en San Lorenzo, en Estudiantes. Y en México también tuvo un paso. Y en León, uno de los clubes donde pasó el ex jugador de Atlético Tucumán, le dedicó este emotivo video con un relato de un gol donde él estaba participando allí. También dejame decirte que jugó dos mundiales de la selección argentina. Jugó en Chile 1962 y también el mundial de Inglaterra. En ambos mundiales Argentina salió quinto, pero es un defensor, uno de los defensores con más goles también que tuvo el fútbol argentino. La verdad que es una pérdida muy lamentable. Y otra persona, otro deportista, otro futbolista que se nos va a causa del coronavirus. San Lorenzo se hará cargo de todos los gastos que tuvo su internación. También del velorio y la cremación. Así que bueno, es un gesto que agasaja a San Lorenzo a una de sus glorias. Que tuvo también, que fue campeón, pieza fundamental del equipo del ciclón. Pero bueno, lamentamos esta pérdida de 79 años para una gloria del fútbol argentino. Y que salió de acá, de nuestras raíces. Lo vi también en las redes sociales, ¿no? De Atlético Tucumán, la despedida. Tuvo un paso importante por el glorioso del norte. Así que sin duda alguna, también muchos, no tan solo los hinchas de Atlético, todos los hinchas del fútbol de Tucumán, ¿no? Despidiendo a este tremendo jugador. Fue una persona muy querida en el ambiente del fútbol. Tuvo una de las virtudes que ejecutaba muy bien los penales. Y en una de las tantas entrevistas que dio, daba un consejo que él siempre se enfocaba en mirarlo al arquero, para dónde se movía. Como que te daba unos tips. Y la verdad que fue una persona, como te digo, te lo repito, muy querida. Y detrás de Pasarela y Edgardo Bausa, fue uno de los defensores con mayor cantidad de goles. Que convirtió, también habla, ¿no? De las cualidades que tenía este jugador. Gracias por ver el video.